A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con humeas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Su nombre es un hombre común como las margaritas Y siempre en mi boca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde De esa mujer de quien hablo De linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Su nombre es un hombre común como las margaritas Y siempre en mi boca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Y para no hacer tanto alarde De esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre